hola amigos de youtube les a su buen amigo alex el rojo 97 y curiosamente el personaje vamos a hablar de red con no es red tal cual de red de rojo si no es escucha bien es red pero con doble letra e así que se pronuncia igual pero tiene una letra e como un nombre inventado así pero bueno creo que me ha estado mejor solo red pero bueno red red es como red no sé si es la otra y se pronuncia de más o no en fin rescue heroes mayores de tres años adelante de fisher price podemos ver por supuesto al personaje en de caricatura porque existe una caricatura en youtube aquí lo pueden ver rescue heroes youtube kits busquen la descarga la aplicación youtube kits pero básicamente pueden tener youtube directamente y ya está estúpida ley copa de mierda maldita escucha bien escucha bien maldita ley copa de mierda que nos están jodiendo a nosotros en fin el dedo está levantado así que eso cuenta como grosería conste red vital red vital y podemos ver aquí listo para ayudar o esto pronto para ayudar en fin tiene esta figura es curiosa es el médico es el médico del equipo mecánico tiene varios accesorios que vamos a ver más adelante lo curioso que podemos ver a por supuesto algún jefe de bomberos el negro escalador el bombero con su vehículo y armas de auto hacha y su pistola gancho la chica policía que ya le hicimos reseña igual el cañón de bomberos que vale más de dos mil pesos o más y no voy a hacer reseña porque dos mil pesos o más es demasiado dinero la verdad y aquí vamos lo curioso red vital creo que red es red es su nombre y vital es su apellido tengo entendido yo creo que es lo que yo entendí pero no he visto la caricatura completa así que en fin dice que es un cadete de rescate médico o cadete de rescate médico para que vean cadete de rescate médico lugar de nacimiento corea del sur corea 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 del sur ok es asiático si corea del sur he escuchado que hay música que pop por ahí pero no escucha nada más de ello no está tan no no conozco muy bien corea del sur pero debe estar chido por ahí no el primer accesorio es estas cosas que pueden sonar como una especie de tablet que mide los signos vitales de la persona es transparente azul así que no se notan mucho los detalles porque es transparente es lo malo de que sea transparente incluye la mochila con este símbolo de paramédicos es una cruz roja con otro símbolo de engranaje engranaje cruz roja de que es mecánico pero bueno incluye una pinza pistola o como quien llamarle vamos a llamarle solo pinza porque miren está aquí lo oprimes acá y abre cierra abre cierra abre cierra abre cierra abre cierra con las piedras de una prostituta como siguiente accesorio tenemos esta bandita o esta esta especie de yeso como el de la leche de burra del bub de chavo del 8 pues está gracioso porque puede caber en un dedo de una persona se supone que la puedes poner la figura esto es una especie de goma no goma y va a decir un plástico medio duro y medio suave medio duro y medio suave que le permite doblar así para colocarle esa presión entonces está algo extraño porque es elástico pero también es duro así que sí está chido estamos con la figura que es una figura muy sólida la verdad 360 grados adelante y atrás adelante y atrás adelante y atrás en el codo 360 grados 360 grados en la cabeza puede ser lo del exorcista varias veces bla bla adelante y atrás adelante y atrás adelante y atrás adelante y atrás no hay articulación ninguna en la rodilla lo no está mal no está mal pero está bastante bien la figura la figura es muy sólida eso me gusta bastante digo toma soy médico pero toma crees que no te voy a golpear porque soy médico si algo así efectos anyways tiene esculpido la R de Rescued Heroes está bastante genial tiene buenos detalles me gusta el chaleco rojo los pantalones rojos lo curioso es que todas las figuras tienen este detalle de los piezas gigantes y como pueden ver aquí está ya con su armamento sus armas o que quienes no quiero decir sus pinza ataque pinza pistola pistola pinza no sé cómo le quieran llamar este está no sé cómo le quieran llamar en fin vamos a ver puede agarrar este cartoncito sin ningún problema pues bueno como pueden ver el yeso claramente se puede poner en la mano de cualquier personaje solo que en las figuras femeninas te queda demasiado grande el yeso pero se entiende que el yeso es para la mano ay me fractura el brazo ay me fractura la pinche muñeca ay tengo todos los huesos rodidos tengo los huesos tengo los huesos de mi mano hecho mierda algo así para que entiendan el concepto de que si tus huesos si tus huesos están escucha bien si tus huesos están hechos mierda lo que debes de hacer es ponerte un yeso e ir al doctor o al revés o como que decirle si no ok antes de acabar el vídeo voy a hacer unos saludos rápidamente quiero saludar a killer max steel turbo ya lo escucharon solo dije killer max steel turbo para que quede claro el siguiente saludo y también recomendación que vean su canal youtube ya que son muchos canales digo perdón son muchos vídeos de comerciales te lo recomiendo es ms guión turbo 52 ms guión turbo 52 ok y el otro pues no yo veo sus vídeos de vez en cuando están buenos son de mega constructs es lucario ranger halo mega blogs 117 un poco largo si siguiente nombre el siguiente es un saludo a un compañero hermano se llama el hermano es nicolás rivero y el último pues es una recomendación de otro canal de youtube que les recomiendo que lo vean los dedos con sus vídeos está más o menos interesante hace vídeos de figuras de dinosaurios y el saludo espada de switch motion de switch motion aparece el nombre en pantalla para que luego digan que si lo dije mal o algo lo pronuncio mal pues ahí está escrito en la pantalla pueden verlo es de todo el vídeo espero que les haya gustado si gustó el vídeo comenten suscríbense y denle like eso me motiva a hacer más vídeos soy su buen amigo alex el ojo noventa y siete andatela